A ver, es uno de los problemas más graves que tenemos sin duda y donde ya llevamos muchos años de deterioro año a año. Me parece que hemos llegado más a una etapa, a una situación de... yo creo que de desgaste o de agotamiento de una gestión que da el Ministro del Interior. En el año 2004 el Ministerio del Interior tenía del presupuesto 150 millones de dólares. En el año 2004 ocurrían 7.000 rapiñas por año en Uruguay 199 homicidios. Hoy, después de 7 años de gestión del señor Boromi, lo que gasta Uruguay no son 150 millones de dólares, son 750. Es decir, 600 millones más. No tenemos 7.000 rapiñas, tenemos 21.000 rapiñas. No tenemos 199 homicidios, tenemos 290 homicidios. Entonces, si tú estuviste 7 años, si tenés 600 millones de dólares más por año y si encima multiplicaste por 3 las rapiñas y le agregaste 100 homicidios más a cada año, me parece que llega un momento que tenés que decir, se me agotó, hay que cambiar. Y creo que sería bueno un cambio. Además, hay una suerte como de renunciamiento a ejercer la autoridad en muchas cosas. Te pongo el ejemplo del fútbol. Habrán leído las declaraciones que desde el Ministerio del Interior dicen nosotros no podemos controlar a los barras bravas. Ahora, si la policía dice que no lo puede controlar, ¿qué hacemos? Se entregaron. Entonces, creo que hay una necesidad de un cambio. Me parece que la mayoría de los uruguayos lo quieren. Aquí es la mayoría de los que votaron los colorados, aquí es la mayoría de los que votaron los blancos. Aquí es de más de la mitad de los que votaron el Frente Amplio. O sea que ya no es solamente una cuestión de la oposición. Y además lo necesitamos, porque hay que cambiar, me parece a mí. Hay mucho para hacer. La buena noticia que digo es que si se cambia y se hacen las cosas bien, hay una buena oportunidad de revertir esta situación de la inseguridad. Hay una oportunidad. Hay países que estaban peor y la dieron vuelta. Ahora, lo que no puede seguir con lo mismo, porque si estás haciendo lo mismo y está cada vez peor, bueno, va a seguir igual. Se necesita un cambio. Eso me parece claro. Y el uruguay en que nosotros creemos es un uruguay que todos ustedes conocieron hasta no hace mucho. Es un uruguay de respeto, un uruguay en que se podría andar por la calle. Hoy hay lugares en el uruguay donde no se puede ir. Y lo dice la propia policía. Hay barrios en Montevideo donde no se puede ir a determinada hora. Hay horas por las cuales no se puede circular por el centro del Montevideo.